Lo primero vamos con ese primer estribillo a modo de intro que ya os digo que vamos a hacer un pequeño amago de todo lo que suena y simplemente vamos a hacer un arreglo muy definido y totalmente anclado para poder explicarlo lo mejor posible, siguiendo muy bien, por cierto, las líneas originales. Fijaos, 3 y... Hasta ahí. Bien, pues primera posición es un Fa y ojo a lo que tenemos que hacer. Esa sección. Bien, fijaos en la posición como el dedo 1 va a hacer cejillita en cuerdas 1 y 2, el dedo 2 va a estar en tercera traste 2, aunque vamos a entrar con un ligado 0, 2, y los dedos 3 y 4 en quinta traste 3 y en cuarta traste 3. Fijaos cómo entramos. Con un abajo y la tercera al aire. Y en ese mismo abajo cogemos rápidamente esa tercera en traste 2 para que la tercera suene así. ¿Ok? Suene el ligado 0, 2. ¿Ok? Bien, y ahora hacemos un pequeño abajo en la posición de rebote de apoyo. ¿Vale? Y ese abajo me va a servir de rebote para esas cuerdas 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2, 3 y con la púa hacia arriba las 3. ¿Ok? Seguimos. Segundo acorde, llega un Do y hacemos lo siguiente. Repito. Una más. Bien, fijaos en la entrada. Otra vez tenemos un abajo arrastrado, con la cuarta esta vez entrando al aire para hacer ligado 0, 2 con el dedo 2. ¿Ok? La cuarta. Ligado 0, 2. ¿Ok? Bien, abajo de rebote. Que me sirve de apoyo esta vez para coger las cuerdas 2, 3, 4. ¿Vale? La 2, la 3 y la 4 hacia arriba. ¿Vale? Si tocamos hasta ahí. ¿Ok? Seguimos. Tercer acorde es un Sol estándar de toda la vida y fijaos. No tiene ningún ligado, ninguna dificultad. Simplemente entramos con un arrastre, abajo pequeñito, de rebote. Y hacemos cuerdas 2, 3, 4 al igual que hicimos en el Do. ¿Ok? Quiere decir, si toco desde ahí. ¿Ok? Y ahí tenéis el Sol. Seguimos. Llega el La menor el más complicado por la frase que tenemos que hacer. Fijaos. Repito. Bien. Fijaos que esto entra con un arrastre. ¿Ok? Sin problema. Y tenemos otra vez el abajo pequeñito de rebote. ¿Vale? Bien. Ese rebote nos va a servir para hacer esto. Esa cuerda 2 al aire, por tanto levantamos dedo 1. Y fijaos en el ligado 0, 1, que tenemos que hacer con esa segunda cuerda, pero un ligado lentito. ¿Vale? Cantaoslo. Tra, te, para. ¿Vale? Y tenemos un abajo de rebote para volver a coger esa cuerda 2 ya pulsada. Fijaos. Ese final, ¿ok? ¿Ok? Y ahora. Fijaos. En ese final, que es un rebote abajo pequeñito, para esta vez coger ese mismo ligado, pero rápido. Ya no es. Ahora es. ¿Vale? Y le sigue un taca, que va a ser transición hacia la siguiente posición, pero que es importante que hagáis. ¿Vale? Si lo repito entero. Bien, si vengo tocando. 2, 3, y. 2, 3, y. 2, 3, y. Ok, seguimos. Llega un fa exactamente igual al del comienzo. Y fijaos en el do. Repito. Perdón. Bien, pues entramos igual que hemos entrado en el anterior do, ¿vale? Con el ligado de la cuarta 0, 2. Hacemos un rebote para coger la cuerda 2. ¿Vale? Solamente eso. Y ahora fijaos en las dos notas que vienen. Cuarta al aire. ¿Vale? Levantamos el dedo 2. Perdón. Y quinta. Es decir, el bajo del acorde. El caso no es dar las notas, sino encajarlas bien. T-pa, t-pa. Van a contra las dos. Fijaos como, antes de dar la nota, me apoyo un poquito hacia abajo. Mirad. Pa, pa. Perdón. Ok. Cuando salgáis de ese último do, es importante que el sol que entra lo hagáis sonar con bajo en sí. Es decir, que no hagáis sonar sexta en traste tres. Que suene a partir de esa quinta en traste dos. Pues de esa manera me va a quedar así. ¿Notáis? Y justo después de entrar, pues lo de siempre. Arrastre. Rebote abajo pequeñito. Y cogemos las cuerdas dos, tres, cuatro. ¿Ok? Vale, que si lo hago enlazado. Bien, si vengo tocando. Dos, tres, y. 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 Bien, y solamente me queda ese final de la menor. Ponéis un la menor. Lo vamos a casi casi quintar con quinta y cuarta cuerda. Y hay que medirlo bien. Luna, 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 luna. ¿Ok? Son cuatro lunas en mute. Uno. ¿Vale? Que es un por uno realmente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Luna, 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 luna. Más. Luna, 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 luna. ¿Ok? Luna, 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 luna. Si lo junto todo. Y el último lu, cortando sonido. ¿Ok? Bien. Y con esto tenemos una intro muy ancladita que suena estupenda. Seguimos. Comienza el rasgueo y antes de meternos con la canción vamos a estudiarlo con la posición de re menor, que es la primera que aparece. Tendríamos que hacer lo siguiente. Un, dos, tres, y. Repito. Y una más. Bien. Pues todo el mundo, como siempre, cantándose muy bien ese patrón. Ponemos la posición de re menor, el dedo uno en primera traste uno, el dedo dos en tercera traste dos y el dedo tres en segunda traste tres. Y fijaos cómo comienza. Tenemos un abajo de marca y un machaque. ¿Ok? O un abajo fantasma. La mano descansa apoyada en las cuerdas y suena como la caja de una batería. Ahora viene este movimiento, fijaos. Que en el caso del re menor va a ser un arriba con abajo fantasma en la propia posición. Y lo mismo quitando el dedo uno, es decir, dejando la uno al aire. ¿Ok? Y me queda esto. Si vengo tocando. ¿Vale? Bien. Recuperamos el dedo uno en primera traste uno, es decir, en la propia posición, y hacemos lo siguiente. Que podemos cantarnos dronquevie, 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 es decir, un arriba, otro arriba y volvemos a machacar. Dronque, dronque, bien. Bien, si lo toco desde el principio, dronque, dronque, y ya solo me queda dronque viene, dronque viene, dronque viene. Es decir, otro arriba, dron, arriba, abajo, arriba, para hacer el que viene. ¿Ok? Dronque viene. Bien, si lo junto todo, repito, un poco más rápido, y como veis, empieza a sonar. Bien, seguimos. Una vez pillado el patrón rítmico, tenemos que tener en cuenta que cada acorde tiene un tratamiento diferente. No todos van igual que el re. Entonces, vamos a tocar esas dos primeras líneas de estrofa, que ahí ya tenemos mucho de lo que aprender, y explicamos. Un, dos, tres, y... Hasta ahí. Bien, el re menor ya lo hemos explicado, y en el la menor tenemos que hacer lo mismo, pero ahora vamos a jugar con los dedos dos y tres, quitando y poniendo. Fijaos. Es decir, donde en el re menor quitábamos y poníamos, en el la menor lo mismo, pero con dedos dos y tres. Vamos a jugar con cuarta y tercera al aire. Tan, pap, 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 pap. ¿Ok? Es en los mismos lugares rítmicos. Bien. Vamos a por un do. Yo voy a poner do con bajo en sol, que digamos que es el do fito. El dedo tres viene a sexta traste tres, y el dedo cuatro viene a quinta traste tres. Y fijaos que ahora vamos a jugar con los dedos uno y dos. Vamos a hacer como fito, levantamos los dos dedos. Fijaos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La menor. Ahora do. ¿Vale? Bien. El do, si no queréis ponerlo así, podéis poner un do estándar sin problema ninguno. Y entra el sol, que ojo, el ritmo va a ser diferente. Más fácil realmente hace. Pan, dron, que, dron, que, dron, que, dron, que viene. ¿Ok? Tan, dron, que, dron, que, dron, que viene. Abajo y marca. Marca no, perdón, golpe. Ahora, dos arribas y golpe. Dron, que, repetimos eso. Dron, que, y dron, que viene. ¿Vale? Que todo seguido. Bien. Ese será el ritmo que tendremos que hacer en sol. Seguimos. El siguiente bloque de estrofa podría ser igual, pero podéis hacer, tenéis la opción de hacer ese re menor siete que mete fito y que suena en el disco, que es el dedo uno en cuarta, traste tres, el dedo tres en quinta, traste cinco, y el dedo cuatro en tercera, traste cinco. ¿Ok? Con la seis, muteada. Bien. Fito, mete esta posición y sería con el ritmo que hemos aprendido en sol. Es decir, ya no haríamos... No haríamos esto. En ese re menor haríamos... ¿Vale? El mismo ritmo que en sol. Dan, k, dron, kek, kek, dron, que viene. Luego el la igual, el do igual, y el sol igual. ¿Vale? Entonces, muy atentos, porque tendréis la opción de entrar ahí, que venís desde un sol, no es fácil. Y ahora, segundo bloque. Ahí está, no soy capaz de hablar mientras toco. El re menor. ¿Vale? Y ya el la menor con los arreglos pertinentes. Bien, si este acorde se os complica, ya veis que suena muy disonante, pero si os fijáis en el disco lo vais a notar. Si no queréis ponerlo, haced ese bloque exactamente igual al anterior. Seguimos. Puente a estribillo, lo toco completo y explicamos. Un, dos, tres, y... Y entraría el estribillo. Bien, tenemos un fa en el que vamos a hacer el ritmo que hemos aprendido hasta ahora. En el que vamos a jugar con la tercera cuerda al aire, quitando y poniendo dedos igual que en el re, igual que en el la, igual que en el do, pero ahora en el fa jugando con esa cuerda. Fijaos. ¿Vale? Fijaos que en el fa, en el dedo uno, tengo cejillita a cuerdas uno y dos, ¿ok? No dejo la uno al aire ni la tengo taponada. Tengo la cejilla puesta. ¿Vale? Es la clave para que suene chulo. Bien. Viene un do. Que hacemos lo mismo pero por uno. Y llega esa dinámica para anunciar que entra el estribillo. Que ojo lo que tenemos que hacer. Bien. Eso hay que cantárselo muy bien porque tenemos cambios de acento. Fijaos. Abajo marca, abajo rebote. Arriba marca, arriba rebote. Que si lo toco seguido. ¿Vale? Y ahora abajo marca. ¿Vale? Ta, 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 pa. ¿Ok? Bien. Esperamos bien y hacemos arriba, abajo, pequeñitos para marcar arriba. Ta, ta, pa. Ta, ta, pa. Ta, ta, pa. Ta, ta, pa. Que viene. Y terminamos con que viene. ¿Ok? Arriba, bajo, arriba. Y todo ese bloque se repite. Uno. Dos. ¿Ok? Bien. Todo esto es muy rítmico. Escuchadlo 20.000 veces hasta que salga. Seguimos. Estribillo. Nada que explicar, salvo seguir acordes y tiempos. Siempre y cuando hayáis pillado el patrón rítmico. Fijaos. Fa. Do. Sol. Con el ritmo de Sol. La. Fa. Do. Sol. Y la menor. Ya toco la siguiente estrofa. Fa. Ojo porque es diferente a las anteriores. Do. Es como tocar el estribillo. Fa. Do. Y llega el puente estribillo. Fa. 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 Ok. Y llegaría instrumental que es más de lo mismo. Simplemente hay que seguir posiciones. Seguimos. Puente del tema. Lo que tenéis en negrita cursiva. Dos opciones. Vamos a ver primero la difícil. Y vamos a aprenderlo con re menor. Fijaos. Tendríamos ese patrón rítmico. Bien. Esto sería entrar con un arrastre en el acorde. Y ahora un rebote pequeñito. ¿Vale? Y le damos a la dos y a la tres. Perdón. Ahí está. A la dos y a la tres. Bien. Y nada más salir de ahí, damos un abajo pequeñito. ¿Vale? Perdón. Ahí está. Y ese abajo pequeñito me va a servir de rebote para hacer cuerdas uno, dos, tres. Fijaos. ¿Ok? Bien. Y nada más acabar la uno, la dos y la tres, vuelvo a darle a la tres para hacer un taca después. ¿Vale? Ahí está. Un taca que va a ser de transición entre posiciones. Bien. Y esto lo hago en todas las posiciones. Fijaos. ¿Veis? el Sol lo mismo llega un Fa y Do hasta que llega esa parte instrumental que ahora explicamos bien, si lo tocáis así queda algo bastante parecido a lo que suena el CD pero también podríais hacer arrastres es decir si yo acabo de llegar si esto es como el mar ¿quién conoce alguna esquina? vale, podéis ir así déjame nacer que me tengo que inventar y ahora taca, 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 taca taca, 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 taca taca, 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 taca y entramos bien, ese taca, taca, esa instrumental es simplemente taca, 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 taca abajo, arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo, arriba ¿ok? bien, y hay que hacerlo cuatro veces uno dos tres y cuatro ¿ok? un poquito en crescendo os dejo la guitarra solista que hace Carlos Raya durante todo el comienzo de la canción fijaos tres y tres y tres y tres y dos tres lo mismo tres y tres y tres y y ya podéis enlazar con esa parte ¿ok? fijaos como comienza voy a ir bastante rápido cuarta cuerda ligado cinco siete con el dedo tres tercera traste cinco segunda traste seis ¿ok? y ahora fijaos quinta ligado cinco siete con el dedo tres y cuarta y tercera con cejillita traste cinco ¿ok? ahora ligado de sexta cuerda trastes cinco siete con el dedo tres y cejillita en cuerdas cinco y cuatro del traste cinco ¿vale? y arrastramos un la menor dedo uno cejillita en cuerdas dos y tres no haría falta la uno el dedo tres en cuarta traste siete y cinco al aire ¿ok? no suena la seis y repetimos lo mismo ¿vale? con sus tiempos correspondientes y ya engancháis aquí esto acompaña muy guaya lo que aprendimos antes ¿ok? y ya solo queda una pequeña dinámica que no tenéis ni por qué aprender pero que está al final me pareció un poquito interesante hay una instrumental y ahora de repente ¿vale? bien hay ese sol rodeado que tenéis ahí que hacen esto ¿vale? que es bastante chulo y luego ya bueno con una riva de transición y luego ya realmente seguir el mismo patrón de hecho se queda la guitarra acústica sola por eso mola mucho y de repente ¿vale? bien el resto ya va a ser simplemente seguir posiciones y tiempos sin más dadle caña ¿vale?